Señoras y señores, tenemos con nosotros esta noche del grupo Animalario. Ya siento, ya siento. Aquí sí, las noyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, creo que... Hola. Pasad, pasad, pasad. Aquí, adelante, en mi casa. ¿Estáis aquí por alguna razón en especial? Bueno, sí, estamos representando aquí en Barcelona la obra Urtain, basada... ¿Me suena el móvil? Perdonad. Perdonad. Es mi mujer, perdonad. Bueno, ya está. Basada en la... Perdonad. Esto no es un gag. Sonará otra vez, ¿eh? No. Basada en la vida del boxeador, del miti boxeador vasco, José Manuel Ibaraz Piazza Urtain. Obra de teatro que habla, entre otras cosas, de esa maldita educación basada en el miedo y en la violencia que recibió este país durante muchos años y que se cargó una generación entera y que, lamentablemente, sigue vigente. Hay una anécdota que para nosotros define muy bien al personaje Urtain. Un año antes de su muerte fue invitado a un programa nocturno de radio deportivo de mucho éxito y para finalizar la entrevista a José Manuel, el presentador le preguntó José Manuel, tú cuando estabas encima de un ring boxeando con un hombre allí delante ¿sentías odio, verdad? A lo que él respondió, no. La verdad es que nunca ha sentido odio. Y el presentador, jocosamente, José Manuel, no mientas, ha sentido odio, ira, violencia, rabia. Y él terminó la entrevista diciendo no, mira, yo nunca he sentido odio encima de un ring. Solo he sentido pena. Mucha pena. En fin, os esperamos a todos en el Teatro Romea, Animalario, y aquí os dejo unas imágenes para que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bona nit, gracias. I per sort no ha tornat a sonar el mòbil, no ha trencat el norma que els teatres sempre demanen.